¡Ay, mami! ¡Me encanta, voy por él! Quiero invitar, visitar a invitar Soco una roca parada sobre tu cagada ¡Ay, coña! De pronto vas allá No quiero estar tranquilo Esa es su pasión, no me ha dejado razón Subo un apretón, apretón Y ya no cumplir a la presión No va a tener nada, no dice a nadie, aceptarlo ¡Oh! 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 ¡Yeah! ¡Yeah! Yo estoy aquí, corazón y loco Y mi corazón, idiota, siempre brindará Y yo te amaré Te amaré por siempre Mira, no te vienes en la cama Y en los viajantes se van a atrasar ¡Mamita! Por favor, no me escriban ¡Mamita! 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 Quiero invitar, visitar a invitar Soco una roca parada sobre tu cagada ¡Mamita! 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 Yo ya estoy aquí, borracho y lobo Y mi corazón y mi verdad siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Mira no te pides en la cama, que los chacantes se van a alasar Y yo te digo, amé tu mamá, ahora el mundo me da nada Quisiendo tocar, que me salga de todo el tiempo Ahora que ando de su vida, que ando de su vida Todo desde que tu vida sube, así que yo tuve que Te amaré, te amaré por siempre Mira no te pides en la cama, que los chacantes se van a alasar Mira no te pides en la cama, que los chacantes se van a alasar